¡Ey! ¡One! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Sabes que empiezan novato y tienen los tácticos Sabes que el King es mío, es un fanático Quiero que llegaste más rápido que yo, rodando ¡Ah, no! Sin no podés comir, ya seguro que te meto el gol Yo venía rodando, atacando, yo soy cannonball Así que no voy a retirarte, prima voy a masajearte Porque entiendes la contienda que todo es el arte Cuando empiezo yo negro, yo tiro yo la bomba Cabra mío, si vos nunca pasaste primera ronda ¡Oh! Esto es el más importante que Coliseo Las únicas veces que me ganaste fueron tongos en el liceo ¡Ah! Sabes que la última rima la cagué Pero sabes que King y a vos ya te maté Que no pasé primera ronda en el Ramp King Yo te gané ¡Ah! Ok 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 y si no te dejo el culo roto para fuera de una vengo a casenota que en esto a gustir mejor andate pa tu cuna ¿Sabes que negro en el rap yo no discuto? ¿Sabes que el agua es tremendo bruto? ¿Que me querés coger? ¿Quién? Sabía que eras puto ¿Entiendes como en la ronda? Seguro yo acelero Yo no me voy pa la cuna Le pego cual cuno a güero Te voy a matar Porque tengo tanto arte en la agricultura Te lo voy a demostrar Cuando entro se nota que en esto estoy rapeando Acelera porque ya hasta yo te estoy correteando Porque en esto viene rima muy buena En esto se nota soy la nueva era No soy la nueva era Pero sabes que la rima sabe sana Sabes que agu, vos vas a caer en cana Vos sos cuna güero Yo soy guille haciéndole el gol en el maracana En el maracana Entende y habla bien banana Que es mi gran cana Estoy corriendo acá en jicana Pero no lo parará Se parará, se trabará En la rima seguramente ya te ametrallará Última Yo vengo acá, se nota que yo lo cargo Entonces soy Macedona Y vos acaso cerro largo Porque se nota que vengo ya tirando Con el fluido no se nota, Agustín Andate rodando Tiempo Aplausos, gente Jurado En 3, 2, 1 Pasa Agus Un salón Un saludo ¡T chega! Gracias.